hola buenas noches vamos a continuar con un vídeo más vamos a continuar con el vídeo del grafer vale lo dejamos la semana pasada hicimos con un estrella triángulo pudimos hacer lo que sería el grafer pues ahora vamos a desarrollarlo en lenguaje de programación vale lo vamos a hacer en este caso con el logo luego también lo que haré será cargarlo y poderlo simular y que lo podamos ver hubo gente que me ha comentado y cerrado para hacer un estrella triángulo pues no hace falta aliarlo tanto ni hacer ningún grafer claro que no claro que no hace falta pero bueno es una forma dijéramos para que podamos ir viendo un poco más de los grafes que hemos ido viendo vale si alguno os añadís en el canal con este vídeo os recomiendo que veáis el anterior porque hemos explicado cómo sacar este grafer que ya no voy a explicarlo yo y luego aparte podéis venir a si vais a mi canal vale aquí podemos ver donde tenéis en grafer hay unos cuantos en lista de reproducciones y en el curso luego también hay alguno más vale por aquí podéis ver algún grafer más que ha ido haciendo y más que iremos haciendo porque creo que es un lenguaje de programación que se emplea bastante bueno nosotros partimos de que hicimos un grafer el otro día para hacer el estrella triángulo inicialmente pues empezamos en la etapa de espera le damos al pulsador de marcha vale entraremos en la etapa he llamado en vez de etapa 0 etapa 1 empieza a numerar por la etapa 1 porque luego empieza a numerar por las marcas 1 entonces para no estar confundiendo lo no decir etapa 0 marca 1 etapa 1 marca 2 y tal pues bueno empezamos por la 1 que es lo mismo al final es numeración y hasta es nomenclatura bueno pues empezamos en la etapa de espera damos el pulsador de marcha con un solo pulso que aquí lo tendremos vale que es el s 1 entraremos en la etapa 2 dijimos estamos en la etapa 2 que tiene que entrar el contacto el km 1 el principal y el km 3 que es la estrella y a la vez un temporizador tiene que temporizar un tiempo para que es el tiempo que le vamos a dar de la estrella el paso de la estrella el triángulo vale para entrar en la etapa 3 aquí ahora explicaré pero he puesto la posibilidad de que en el arranque estrella triángulo en ese momento pues que nosotros podamos por ejemplo querer parar o queramos por ejemplo es raro no es difícil que ocurra pero imaginaos que hay yo comiese un cortocircuito ha habido una sobrecarga muy grande que es difícil y ha saltado el interruptor el guarda motor vale no sé si aquí es 1 bueno aquí le puse no sé por qué le he puesto bueno es la s 3 vale lo que sería el s 3 así puse s 3 en vez de q 1 que tenía inicialmente por no confundirlo con la salida del automata vale a los 5 segundos entrará ya el triángulo nosotros sabemos que arranque estrella triángulo pues hacemos el arranque en la estrella pasan 5 segundos y entra el triángulo se tiene que mantener km 1 y se tiene que mantener km 2 vale estarán en esta etapa en la 4 bueno va a ser un poquito más grande para que lo podáis ir viendo que si no creo que no se ve muy bien vale y estaremos en la etapa 4 ya os digo que el que no pues bueno que se ponga que vea el vídeo anterior que yo creo que está explicado con bastante detenimiento y lo podráis entender y lo podréis dibujar vosotros también estando aquí ya en régimen pues bueno que puede pasar estar el motor funcionando hasta que yo le da el pulsador de paro que volverá a la etapa 1 o si por ejemplo calle el guarda motor abrirá que el contacto y lo que me tiene que hacer es entrar en la etapa 5 y en la etapa 5 pues me va a avisar la bombilla que pusimos quiero que esté parpadeando un tiempo o sea que esté parpadeando un segundo y estará parpadeando hasta que nosotros rearmemos el pulsador de el guarda motor vale y entonces ya volveremos a la etapa 1 y vuelta a empezar bueno pues esto hay que desarrollarlo con un grafer ya sé que muchos diréis pues yo no lo haría con un grafer pues yo tampoco vale pero bueno para ir aprendiendo un poquito de grafer pues es uno bastante sencillo que podemos empezar vamos a empezar ya a empezar a desarrollarlo vale vamos a ver en primer lugar tenemos que entrar en la marca esa en la etapa bueno voy a hacer una cosa voy a parar un segundo me lo voy a poner y lo iremos haciendo como como ahí me o como me gustaría yo os digo mirar lo que he hecho ha sido lo siguiente me he traído lo que es mi grafer aquí a un programa bueno aquí al jam vale que está aquí en google y lo que voy a hacer es para tener a mano mi programa y cuando vaya una etapa la vaya pase de una etapa otra yo voy a por ejemplo coger el boli lo iré marcando vale aquí es un grafer pequeño sencillo que a lo mejor incluso de memoria lo podemos ir sacando pero a mí yo creo que es interesante cuando vamos haciendo teniéndolo muy claro lo que hemos ido haciendo vale entonces pues bueno yo creo que es una forma de tenerlo aquí un poco visual y que lo podamos hacer yo ahora quiero sacar estar en la etapa 1 no tengo que empezar en la etapa 1 pues bueno me va a sacar tengo que sacar la marca 1 vale no me gusta mucho el tema de contactos lo he comentado muchas veces pues porque hay que ir aquí buscando pero bueno la marca 1 estaría aquí vale y ésta la voy a llamar espera espera vale bueno también un comentar otra cosa a ver si yo me he venido aquí en herramientas voy a ir a selección de dispositivos aquí no a ver selección de dispositivos mira en nombres esto viene bien si ponemos aquí los nombres tanto de las entradas como de todo de las marcas y todo vale luego si lo vamos a imprimir en un pdf pues bueno aquí me lo ya os diré esto me que me va a sacar una lista de entradas y de salidas vale y también es importante que esa es esa lista poder tenerlo no si yo lo imprimo en un pdf pues estaría bien el poder tenerlo entonces yo voy a ponerme si no me existe será el pulsador de marcha este será el paro este será el guarda motor no si el de sobreintensidad del guarda motor vale y luego qué más condiciones tenemos esto es para si lo imprimimos en pdf vale que al final igual lo imprimo en pdf para que lo podéis ver bien porque siempre cuando vamos a hacer un problema de automatización o algo lo primero tenemos que sacarnos una lista de entradas y de salidas vale eso es primordial para saber con qué automata tenemos que trabajar si me sirve con el logo de ocho entradas y tengo que poner módulos de ampliación etcétera vale contacto principal el km2 esto cuando cudos es el contacto estrella que lo que m2 no y aquí en el cutresidad contacto a ver perdón este es estrella y el triángulo es el 2 vale y luego este y aquí abajo tenemos la lámpara aviso fallo fue un poco fallo térmico aunque es un guarda motor pero bueno vale pues entonces ya ahora yo la etapa 1 bueno le llamaré espera es todas las etapas también se las podría haber de los nombres ahí vale pero bueno tampoco creo que sea importantes vale voy a sacar ahora tengo que sacar mirar la marca m8 para empezar es la marca de arranque la que he comentado unas cuantas veces es que ya viene como marca de arranque vale y es con la que yo voy a entrar para la etapa de espera los que habéis ido viendo algún grafer que ya ha ido haciendo lo que hago es necesito un ser ese vale un releado en clavador en este caso vale lo que tengo que entrar voy a entrar a hacer un set con él con un contacto normalmente abierto del m8 vale va a haber luego más condiciones vale pero de momento automáticamente cuando yo entre hago un set y de el sf 0 1 esto se ve mejor con el de con el de puertas vale pero para que lo veáis también en contactos luego lo voy a ir moviendo vale de esta manera cuando arranque el automata saber la marca de arranque lo que hace es mandar un pulso solo en el momento que pasa el automata de esto a de esto a run me da un pulso me hace un set y ya entró en la en la marca de espera vale ya estaría dijéramos aquí a ver que os voy a aliar aquí un poco ya estaría aquí vale ya con el bolígrafo y ya estaría aquí vale ama por un color que sea más vistoso que sea el rojo vale ya he hecho esto pues ahora tengo que ir a la marca 2 quien me lo va a decir el interruptor de marcha el y uno no voy a hacer ahora la parte está de aquí vale pasar de la 1 a pasar a la 2 vale eso lo que tenemos que hacer ahora pues manos a la obra vamos a ver ahora tengo que cogerme y tengo que hacer un contacto normalmente abierto del m1 vale la condición de paso va a ser que existir la marca 1 y le doy al pulsador al y 1 en este caso este sí que sería aquí vale que me haga un set vale en el blog sr set voy a darle copiar y pegar copiar bueno podemos hacer control pero bueno lo hago así para que lo veas y ya está vale m1 ya sé que al final será un poquito a lo mejor lo podía haber hecho ya que lo tengo y bueno si no igual se hace un poco lioso pero bueno también así vamos aprendiendo un poco todos que es de lo que se trata pienso yo no vale si tengo la marca 1 y le doy al pulsador de marcha voy a hacer un set voy a hacer un set y lo que tengo que hacer es lo siguiente fs02 del relato enclavador es muy poco ágil el logo esto con él con el 1200 esto es una maravilla porque la bobina lleva su sed su reset y es muchísimo muchísimo más ágil pero bueno es lo que tiene el logo y ya está vale es más fácil más intuitivo para algunas cosillas pero para esto es un poquillo más más rollo pero bueno con lo que hay nos adaptamos y ya está bueno cuando todos sabéis que cuando yo estoy por ejemplo en el grafer vale cuando yo entro en la etapa 2 tengo que resetear la etapa 1 no con lo cual tengo que hacer eso pues me tengo que venir aquí arriba coger un contacto normalmente abierto de la marca de la m2 no vale y con ese aquí me dejaré espacio porque bueno va a tener que venir varias veces sino luego ya lo iré moviendo todo el mundo veis lo que he hecho no si yo le doy al simulamos y lo vamos viendo no más arrancar habéis visto con la marca de arranque hay que dejarla así vale esto hay que dejarla así porque es como funciona con la marca de arranque vale yo entré en la etapa de espera vale y ahora ya estoy en la etapa de espera esperando a que le dé al pulsador y 1 y paso a la marca 2 y reseteó la marca 1 pues correcto de momento la parte secuencial que estamos haciendo del grafer la vamos llevando bien vale ya podemos ver que se me queda sin aquí que se me queda bastante cortito me faltan hojas vuelve no cuando lo hacemos en contactos hay que hacer hojas en vertical voy a darle unas cuantas porque me van a hacer falta vale ya estamos en la etapa 2 vale en la etapa 2 pues bueno si nos venimos aquí podremos ver que tendré que arrancar el q1 el q3 y un temporizador t1 vale pues bueno la bobina el temporizador me la voy a tener que sacar ya es un retardo a la conexión lo que va a emplear porque porque ahora para hacer la transición necesito un contacto de él y si no lo saco aquí fuera no lo voy a poner vale ya lo activaré cuando llegue a las acciones asociadas pero ahora vale lo voy a dejar aquí también deciros bueno veo que llevamos ya 12 minutos porque hemos empezado un poquito a explicarlo voy a intentar hacer el vídeo de unos 20 minutos no me va a dar ni mucho menos tiempo hacerlo pero prefiero hacerlo sino en dos vídeos y que quede que pueda quedar todo claro vale porque yo sé que hay gente que lo seguís con detenimiento el canal y por lo menos para vosotros pues que os pueda servir y si alguno le sirve también pues yo encantado y contento vale sacamos este ya estamos en la etapa 2 vale vamos a ver cómo continuamos ahora tengo tres aquí tengo una divergencia no sé aquí tengo un punto que me puedo si yo estoy en la etapa 2 si le doy al paro volveré a la 1 esto ya os diré cómo lo vamos a hacer porque vamos a ver que vamos a tener un pequeño problema cuando lo hagamos pero bueno lo solucionaremos un poco en plan sencillo que digo yo vale se pueden hacer luego el grafer y se puede hacer de varias maneras más adelante igual eso explico de alguna otra manera entrando en etapas de paros y todo esto pero bueno de momento vamos a hacerlo en plan sencillo y intuitivo para que lo podamos ver puedo entrar si pasan los cinco segundos en la etapa que tiene que entrar en la 3 que será lo normal o si hubiera en estos cinco segundos un cortocircuito una sobrecarga que lo veo bastante complicado pues entraría en la trapa 4 pero bueno vamos a hacer todas posibilidades pues ahora yo voy a hacer esto pasar de la 2 a la 3 vale voy a hacer primero todo así hacia abajo y luego ya iremos sacando estos ramales pero por eso quiero yo ir señalizando me lo que voy haciendo porque si yo a luego cuando lo deje o me tengo que ir o algo ya sé lo que he hecho pero si luego volvís al cabo de dos días como a veces me pasa con los alumnos en el instituto pues les digo si no lo tienes dibujado después no saber dónde estás y es un rollo no entonces hay que ser lo más claros posibles vale vamos a pasar de la etapa 2 a la etapa 3 vale como lo hacemos pues bueno pues ya sabemos la mecánica no tengo que coger esto es siempre lo mismo esto es otro caballo rey que digo yo tengo que tener si tengo la m2 no si tengo la m2 activa vale que tendrá la m2 y si cojo un contacto y esto es lo importante de haber sacado el temporizador porque si no no lo vais a tener aquí un del temporizador un contacto normalmente abierto que me haga un set no aún copia o control c control v como queráis no con contra pega así las marcas pues si queréis dar información o a lo mejor en la en la marca 2 puedo poner pues a lo mejor aquí se podría poner arranque estrella así puedo tener más más información no o sea siempre que esa información que nos sea bastante útil este va a ser el temporizador puedo poner porque lo vamos a tener otro temporizador estrella triángulo vale aquí lo configuraremos pues al tiempo que es que se necesite puede ser configurable como como se ve no bueno continuamos tenemos ya vale hacemos ahora el ser mirar aquí si lo imprimimos en un pdf esto va a ser una línea vale a lo mejor si a mí me interesa pues me puede interesar ya para que quede ahí un poquito más bonito y que quede todo seguido hacer algo así vale luego ya hay que ir un poco ajustándolo porque esto ya os digo que va a ser el paso de una hoja a la otra ahora continuamos que tengo que hacer un contacto normalmente abierto de sf4 no venga dónde estás pero de un clavador vale y active la marca de la bobina la marca 3 venga vamos a por la marca 3 ves que siempre lo mismo vale teniendo cuatro ideas claras esto siempre lo mismo vale ya activamos la marca 3 la marca 3 a ver que no sé si lo he visto que sí vale y que tengo que hacer activo la 3 y con la 3 de sete o lados siempre lo mismo vale m3 que me resete el a2 vale vale pues ya estamos en la etapa 3 vale ahora para probarlo me haría falta meterle tensión también al temporizador que solamente meter un bloco más adelante las acciones asociadas de momento lo dejo por aquí y luego ya lo llevaré a su sitio vale pues ya estoy en la marca 3 a ver venimos aquí y mirar estamos en la 3 ahora a vale sí sí porque en la etapa 3 no tengo la etapa estrella os he comentado ya en los vídeos anteriores tanto en los que seguís el curso de automatismos industriales con el cadésimo con lógica cableada tanto como bueno en lógica cableada perdón no en el de lógica programada vale que le doy un tiempo de un tiempo muerto vale cuando hacemos la conmutación estrella triángulo los pelés es la el tiempo de conmutaciones puede ser muy rápido si no ponemos afuera en clavamientos eléctricos o mecánicos si no le diéramos este tiempo de conmutación aparte va a hacer un encablam en un enclavamiento de software como sabéis que me gusta hacer pero bueno yo me gusta darle en esta etapa voy a darle un tiempo que voy a quitar la estrella si os fijáis en la etapa 3 tengo el km 1 que es el principal quito la estrella y no he metido el triángulo para que para voy a dar un tiempo por ejemplo muy corto de 5 de medio segundo o así vale para luego meter el triángulo y con esto que me aseguro de que no se va a producir un cortocircuito vale que no van a entrar a la vez la estrella y el triángulo luego en la etapa 3 entrará q1 tendré que mantener el contactor principal pero voy a meter otro temporizador vale pues eso es lo que lo que hay en la etapa 3 pues tengo que sacar ese temporizador a ver que os lo saque otra vez porque porque para pasar a la etapa 4 vale para pasar a la etapa 4 me hace falta otro temporizador si queréis vamos a ponerle al tiempo por ejemplo decir de de medio segundo vale 50 centésimas de segundo sea de medio segundo y aquí le puedo dar un tiempo de cinco segundos esto ya es configurable vale ya estaríamos en la etapa 3 pues ésta le voy a llamar de por ejemplo etapa tiempo muerto toda esta información que yo de luego me puede venir muy bien porque por lo que os digo porque cuando buscas una avería sabes en qué etapa se ha quedado si no le das información tienes que empezar a pensar y si hace mucho tiempo que lo has hecho pues bueno puedes tener problemas yo creo que es cuando se hace un proyecto es importante tampoco hay que pasarse de información pero dar la información por lo menos precisa para que luego sea más más rápido poder buscarlo no ya estaría en la etapa 3 pues bueno vamos a pasar a la etapa 4 no cómo se pasa la etapa 4 pues ya sabéis cómo vale a ver un segundito que no sé si lo pintaba aquí estoy aquí no pues voy a pasar de la 3 a la 4 pero un poco si lo puedo hacer un poco más grande cómo se quedará estamos en el rojo pues ahora vamos a hacer esto no para pasar de la 3 a la 4 me lo va a decir la o sea la transición va a ser el segundo temporizador vale vamos a ver el segundo temporizador a ver dónde estás que me centro un poco vale sí m3 no está para 3 y ahora va a coger un tiempo del temporizador este del m5 que es el de tiempo muerto vale y aquí así que haré el cambio ya meteré el principal con el contactor del triángulo vale lo mismo cojo un copiar pegar vale control control v no como lo queréis hacer ya cada uno a su gusto vale y lo mismo y éste tiene que activar este bajes al final si queréis que también normalmente se hace así mucho cuidado con la numeración cuando cogéis el contacto vale pensar que cuando sea contemporizador y o un real auto enclavado y todo los da un número correlativo con lo cual pues bueno tenéis que ir con cuidadito no os equivoquéis al cogerlo vale una bobina que será la marca con la marca le vamos a poner la marca cuál es la 4 no sino si la marca 4 vale y la etapa 4 va a ser la etapa del triángulo no cuando el motor ya se mete en triángulo ahora lo que acabamos de hacer bueno y tengo que hacer es también pensar que hay que resetear no con la etapa 4 siempre que hago 6 en una resete o la anterior entonces con el m4 reseteo la 3 vale ya voy por 21 minutos va me queda tiempo y entonces lo voy a dejar aquí vale con esto llegaríamos hasta la hasta la etapa 4 vale hemos llegado hasta aquí me quedan varias cruces y todo que habrá que explicarlos un poquillo con detenimiento entonces yo creo que lo mejor va a ser dejarlo mirar ahora ya estaríamos aquí vale pues ahora ya el motor se ha quedado con el q1 y el q2 que si vemos aquí que es el q1 y el q2 es el contactor de a ver de igual guarda bueno pone giro derecha porque lo cogí es el contactor principal vale con el contactor del triángulo esto lo cogí de cuando hice el inversor de giro y por eso pero este es contactor principal y contactor triángulo el motor se gira se queda girando en triángulo hasta cuando hasta que le mandemos parar o hasta que pues pueda haber un problema el guarda motor salte el contacto está avisaría y me y entonces me avisaría no entonces aquí que puedo hacer yo o darle al paro y volver a la etapa inicial darle darle no no si el s3 dijéramos que guarda motor activará pues entraría en la etapa 5 vale en la etapa 5 se va a quedar parpadeando una bombilla intermitencias para decirme que hay una avería cuando yo arregle quite gente ese problema y el guarda motor vuelva a posición inicial pues volveré a la etapa 1 y por aquí por lo que os he dicho vale volvería a la etapa 1 cuando le da el paro y también voy a explicar pues qué pasaría si en el paso del 2 al 3 por un casual saltar guarda motor que es complicado porque sólo van a ser cinco segundos pero bueno si pasara pues también tiene que ir a la etapa 5 o si le diera el paro porque no va a arrancar detectó que tiene que pararse pues yo voy a yo pondría aquí el paro vale pues bueno lo dejamos aquí nos vemos en un siguiente vídeo y si os ha gustado pues darle un me gusta o suscribirse y nos vemos en otro vídeo un saludo a todos